hola amigos como están? un día más en un vídeo más otra vez jugando Fortnite porque solo juegas Fortnite y si quieren me acaban los nombres pero es que quiero jugarlos pues me gusta estamos en el nivel 33 de verdad nivel 33 nosotros o sea hemos ganado solo dos veces y una solamente cuando estamos en directo en el primer directo creo que fue y me vas a decir que somos como saben ustedes amigos nosotros somos expertos camperos es la idea es de estrategia amigos es estrategia nosotros no construimos nosotros campeamos el pitiboy siempre le gusta caer ahí porque está porque está lleno de pureza juega para regenerarte para crear escudo estamos en equipo lol me olvido de eso ok me voy a caer con ellos ok lol me olvido que estamos en equipo así de mal es mi memoria amigos vamos a ir un poco lejos mejor para encontrar por lo menos hay otra persona por ahí no vamos a caer ahí mismo ahí mismo caemos amigos Somebody's раб the time people come up oh &%%%%%%%%%%%%% uh &%%%%%%%%%%%$%%%%%% De frente, de frente, de frente, ya, ya, que alguien entre, la matamos, la matamos, la matamos. Está muy intenso esto, amigos. Ok, 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 viene una buena arma. No sé si es una buena arma, pero... Carajo. No sé, pero no veo gente. Voy a tomar esto. Ahí veo las balas. Ahí, blu, 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 blu. ¿Aló? Lul. Uf. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que desmarca? ¿Es que me está disparando? Uf. Ah, pensaba que era otra persona. Brut. Brr. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, qué es esto? A ×Mancazos aprendí mi labor de man-cal en la colegio de mangos. Es un poema y, amigos. No sé si... No sé si no. No sé si. ¿Qué es uno? ¡What the f-! Por ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo, listo, listo! ¡Se necesita tu rutin! ¡Nik, nik, 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 nik! Ok, no nos va a disparar supuestamente porque somos ecuaces, no? Oh, shoot! Que vas a arreglar todo esto? ¡Oh! Ejeje, no boté ¿Dónde estás ahora? Escucho el cofre, debajo ¿Qué? ¿Por qué creo que se están yendo todos? Ok, sí No por un perezo, ¿what? ¿Qué? ¿Qué suena así? Oh, shit We are ready to go ¿Qué están esperando? Bien, otra de estas Let's go ¿Por qué viene el helicoptero, no? ¿Por qué están yendo ellos? ¿Y ellos? Ellos ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso así? Nice Nice Oh ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? No tengo ni idea de cómo hice eso. Y otro, y otro. Falta uno, falta uno. ¡Qué lootazo! No tengo video, 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 video. ¡Gracias! 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 Ahora literalmente esta es mi mejor partida. Ahora literalmente. ¡Gracias! 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 Ahí hay un chcf. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Vamos! ¡¿What?! ¡He quedado abajo! ¡No! Oh no No me caiga, No me caiga No me caiga No ...no kiing No 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 i can для д lots No can do No, es que no, me caigo, me caigo No sé dónde disparan Cabrón, me caigo Cabrón, agarró mi árbol 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 Cabrón, agarró mi árbol